Llegamos al jueves quinto de la cuaresma y hoy me centro en dos expresiones del evangelio de este jueves que resultaron escandalosas para quienes las escucharon. Dos expresiones que por otra parte nos introducen en el misterio de Jesucristo. Mirad, la primera es cuando dice Jesús, os aseguro que antes que habrán existo yo. Qué escándalo escuchar esta frase. En ella Jesús estaba hablando de su pre-existencia. Antes de comenzar a existir en el tiempo en Nazaret y en Belén, Jesús desde toda la eternidad existía con el Padre y el Espíritu Santo, el misterio de la Santísima Trinidad Eterna. Y la segunda expresión es la siguiente, quien guarda mi palabra no sabrá lo que es morir para siempre. Es otra expresión que causó escándalo y con la cual Jesucristo nos estaba recordando que estamos llamados a participar en la vida eterna, de la vida eterna con él. Pues bien, esta doble expresión, la primera que habla de su pre-existencia, os aseguro que antes que Abraham existiera, yo ya existía. Y la segunda que nos habla de ese destino que tenemos a la vida eterna, quien guarda mi palabra no sabrá lo que es morir para siempre. Estas dos expresiones nos pueden introducir en la siguiente consideración que os propongo. Y es muy sencilla. No somos inmortales, pero somos eternos. No somos inmortales, es obvio que tenemos una condición mortal. Nuestra vida es limitada en el tiempo. Nuestras enfermedades están preanunciando el final de nuestra vida. La muerte de los seres queridos es un recordatorio continuo de que somos mortales. No somos inmortales, pero somos eternos. ¿Y en qué sentido podemos decir que somos eternos? Podemos hacerlo en un primer sentido, que es el siguiente, es que sabiendo que hemos sido creados y que por lo tanto, como criaturas que somos, hemos comenzado a existir en el tiempo, sin embargo, desde toda la eternidad hemos estado en la mente de Dios. Dios desde toda la eternidad sabía que nos iba a crear. Dios desde toda la eternidad nos llevaba en su mente, en su corazón, y llegado a un momento determinado nos dio la existencia creándonos de la nada. Y también podemos decir que somos eternos especialmente. Podemos decirlo en el sentido de que estamos llamados a participar con Él en la vida eterna. Nuestra alma es inmortal y nuestro cuerpo, aunque sea mortal, resucitará y se unirá a nuestra alma y participaremos en la vida eterna de Dios. Por tanto, consideremos esta expresión para que nos demos cuenta de cómo participamos del misterio de Jesucristo desde nuestra pequeñez. No somos inmortales, pero somos eternos. Y así el misterio de Jesucristo no sólo lo contemplamos, no sólo lo admiramos, sino que participamos también de ese misterio de Jesucristo y lo recibimos como una vida eterna, como una vida eterna en la que Jesucristo nos hace participar con Él, con el Padre y con el Espíritu Santo. Por otro lado, la primera lectura, bueno, pues mirándola, ¿no? Hablando de Abraham, ¿no? Nosotros mismos, en una inmensa mayoría, pues no somos descendencia de Abraham según la carne y la sangre. No venimos de Isaac en ese sentido. Tampoco vivimos en Palestina. Pero el género nuevo y único de relación de amor y bendición que Dios inauguró con Abraham y que tiene su plenitud en Cristo, el unigénito, eso sí, eso sí que es herencia nuestra. La descendencia de Abraham es sobre todo Jesús. Todo miraba desde el principio a Jesús, aunque el mismo Abraham no lo tuviese del todo claro. Todo miraba a Jesús. Todo preparaba a Jesús. Todo esperaba a Jesús. Y todo aguarda a Jesús porque sólo Jesús puede lo que sin Jesús desfallece. Sólo Jesús sostiene lo que sin Jesús se derrumba. Sólo Jesús sana lo que sin Jesús se corrompe y muere. Jesús, antes de Abraham ya eras. Antes de aquella esperanza, antes de aquella alianza, antes del monte en que Isaac fue tendido para el sacrificio, antes ya existías. Antes ya los amabas. Antes de todo ello ya querías venir al pueblo que sin ti es ruina y contigo ciudad amurallada, jardín apacible, fuente serena y baluarte inexpugnable. Jesús, me avergüenzo de pertenecer a los que te expulsaron de tu propio templo. Y te pido perdón por haber dado la espalda a tu rostro. Imploro de tu compasión lágrimas nuevas de amor por mí, por el mundo necio, por mí y por el mundo loco, por mí y por el mundo pérfido que tan seguro se siente de sí mismo hasta el punto de no escucharte. Porque yo soy de ese mundo, lo llevo en mi sangre y por eso sé que sólo tu sangre hará nueva mi sangre, hará nueva mi vida. Feliz día para todos. Amén.